Me enorgullece presentarles a Arturo Lemus y Manuel Ortega. Ellos son campeones de robótica y vienen de la Escuela Espicopal San José de la Chorrera. Gracias por estar con nosotros aquí. Vamos a hablar un poco de esa competencia porque representaron al país a nivel internacional y quedaron dentro de 31 participantes en la posición número 12. Háblenos un poco del proyecto y cómo se realizó esta competencia. Buenos días y bienvenido. Buenos días. Primero que todo agradecer a Nex por tenernos aquí, por tener nuestra cobertura durante y ahorita mismo en la competencia que nosotros estamos en Australia, aún así veamos las noticias de Nex desde allá. Este proyecto lleva ya varios meses desde la etapa provincial en la cual clasificamos como provincia de Panamá Oeste y ganamos la nacional. O sea, Arturo, eso lo que tú me estás diciendo es, primero tienen que ir a una clasificatoria. Sigue explicando. Después de allí, ¿pasan ya a nivel internacional o viene otro torneo nacional? Solo son esos dos, el torneo provincial y el torneo nacional. Y de ahí pasan, Arturo, pasas entonces al nivel internacional. ¿Cómo llegan ustedes allá? Correcto. Una vez se escoge al mejor equipo de Panamá, pues, allá es donde cada país lleva un representante en el cual durante muchas rondas se escogen una suma total de los puntos para elegir cuál es el mejor competidor a nivel mundial. Ahora, este fue el equipo con lo que ustedes ganaron. ¿De qué se trata y cuánto tiempo le llevó a ustedes a construir? Manuel, lo que me puedan decirles. Bien, este equipo en verdad ya se viene usando este robot, este diseño, desde hace como unos tres años. Pero no como lo es ahora, sino que lo hemos ido mejorando a lo largo de los años para ir sacándole el mejor provecho a este proyecto y le hemos hecho bastantes modificaciones. Y ahorita mismo está en su mejor etapa y fue con el que llegamos a ese puntaje allá. ¿De qué se trata esto? Este robot es, como hace un tiempo creo que estábamos hablando, trata de que tenemos que hacer un robot autónomo que pase obstáculos sobre una pista y luego llegue a una zona que es la zona de rescate donde tenemos que buscar unas víctimas que son representadas como esferas pequeñas, como bolitas. Y luego esas esferas, tras recogerlas, tenemos que dejarlas en un triángulo que es una zona segura. Entonces, él ahí, como puedes ver, tiene unas ruedas que es lo de su locomoción. Al frente puedes ver los sensores, tiene unos tres sensores, uno de tacto y dos de luz para revisar todo lo que es la línea que tiene que seguir y los obstáculos que tiene que tocar para llegar a la zona de rescate. Y aquí arriba está la caja, que es la que se baja y recoge a las víctimas, correcto. Se suspende y es la que él lleva y conduce a las víctimas hacia la zona segura. Ahora, a nivel de América, me comentaban que quedaron de segundo lugar. Correcto. ¿Por debajo de quién? ¿Por arriba de quién? El único país que llegó a rebasarnos fue Brasil. Quedó en una posición bastante buena. Pero debajo de nosotros quedó Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Estados Unidos y Canadá. ¿Ustedes son ustedes dos o había otro participante? Teníamos un tercer integrante que está con nosotros, siempre participa con nosotros. Edgar Ruiz es su nombre. Él nos apoya siempre, pero en esta competencia de Australia no pudo asistir como participante porque ya llegó al límite de edad. Entonces, lo que se hizo fue que lo colocamos como nuestro mentor para que nos siga apoyando y todo. Y él sigue siendo parte de este grupo. Arturo, ¿cómo se sienten ustedes de haber ocupado una posición, esa número 12 a nivel internacional de 31 competidores? Para nosotros ha sido un orgullo poder participar en una competencia tan importante como es esta competencia a nivel mundial de robótica. Sentimos que todo este conocimiento que hemos podido aprender durante estos años que hemos participado en competencias internacionales es nuestro deber compartirlo con los demás competidores que vayan a competir. Y también que estas competencias, la importancia es que incentivan a los jóvenes a explorar este mundo de la robótica, que es un día que cada vez se va ampliando cada vez más y más en diferentes áreas como la salud, en industrias y que puede brindar un muy buen futuro para nuestra sociedad. ¿Esto fue armado con conocimiento de ustedes con la escuela, sus estudios? ¿Cómo se llegó hasta este punto? Lo que llegamos a hacer con este robot fue en parte gracias a nuestra escuela con diferentes cursos que nos proporcionaba, también con el equipo que nos daba y también con conocimiento que buscábamos en internet, que a nosotros nos interesaba, que nos quedamos luego de las clases buscándolo, luego de horas en el laboratorio y en verdad fue gracias a nosotros y a la escuela. Claro, el conocimiento que ustedes también aportan y el tiempo y el cariño que le dediquen a las cosas que se hacen, ¿ya llega hasta aquí o se puede seguir inventando o creando otras cosas? No, siempre se puede ir más allá. El único limitante es la imaginación. Con la robótica se puede hacer de todo. Siempre se puede llegar mucho más alto. ¿Y cómo que dicen sus compañeros en la escuela, sus docentes? ¿Cómo se sienten ellos? La mayoría están orgullosos y siempre nos incentivan, gracias por eso a todos, siempre nos incentivan a llegar más lejos y a hacer lo mejor de nosotros. Usualmente ellos fueron los que nos llevaron hasta esto. Ellos son los que nos dan siempre el apoyo moral y nos motivan a seguir adelante. Bueno, el mensaje final, ambos, para otros jóvenes que lo están viendo, estos estudiantes que dicen que a veces los sueños son difíciles de alcanzar y ustedes son un ejemplo vivo de que miran a dónde fueron a llegar a Alemania a representar a nuestro país. El mensaje para esos estudiantes. Mi mensaje sería que siempre que puedan ver una oportunidad, la aprovechen, que exploren cosas nuevas, que como nosotros no nos esperamos nunca, haber llegado como tan lejos a una internacional y que siempre se arriesguen a tomar nuevas oportunidades. Manuel. Yo quiero dar un mensaje más que nada al mismo sistema educativo, porque esto de la robótica es algo nuevo que se tiene que implementar en los colegios. Esto lo hemos venido trayendo ya desde hace como unos cinco años, fue que empezó Senacit, creo que con este sistema de robótica, pero esto se puede llevar mucho más allá, sobre todo si las escuelas dan un 100% de apoyo a nuestra robótica, porque viendo otros países en el internacional pudimos ver el nivel que tienen los demás y no es algo que se pueda ver como, oh, mira esos países, es algo cercano, es algo a lo que podemos llegar con ese apoyo de la educación y de la escuela. Listo, gracias a ambos por estar con nosotros y felicidades a los tres, ya que el otro tampoco pudo estar acá. Felicidades por dejar el nombre de Panamá en alto y quedar en esa segunda posición a nivel de América y 12 a nivel mundial. Así que felicidades y que sigan realizando proyectos como estos y ya le hicieron el llamado a estos jóvenes al Ministerio de Educación para que se aplique también en los colegios una clase de robótica más que todo. Gracias.